voy a hacer un adorno de navidad y voy a empezar utilizando un plato y dos estropajos voy a pegar uno con otro como habéis visto antes le he quitado la parte verde que podemos aprovechar para fregar los platos y me voy a quedar solamente con la esponja las pego las dos esponjas con silicona caliente y marco un triángulo bastante largo recorto con las tijeras ya que esto va a ser un arbolito fijaros que forma más original de hacer un árbol de navidad no hace falta que salgamos a comprar material os voy a dar una idea preciosa utilizando cosas sencillas que tenemos en casa una vez tengo esta forma recortada voy a utilizar algo que también tenemos siempre en casa una vieja revista voy a coger hojas las voy a ir cortando y voy a rasgar para hacer un montón de tiras las tiras no tienen que ser demasiado estrechas voy a ir retorciendo las pero no las voy a dejar demasiado finas aplasto con los dedos para deformar el papel y después hago una tira que es como una especie de espiral cuando he hecho unas cuantas lo que hago es unirlas en grupos de dos hago que los extremos se junten bien para que no se abran una vez los tengo así lo que voy a hacer es utilizar la pistola de silicona caliente para cubrir la esponja del estropajo cuando tengo toda la esponja cubierta con el papel queda así y ahora le voy a dar dos capas con pintura acrílica en color blanco voy a utilizar cuatro tapones para hacer la base del arbolito voy a pegar los tapones utilizando silicona caliente uno con otro cuando ya los tengo pegados voy a volver a utilizar otra vez trozos de revista que troceo en trozos pequeñitos y voy a cubrir todos los tapones con cola blanca y revista porque va a hacer que la superficie sea porosa y podamos pintarlo ya se ha secado la cola blanca y ahora utilizando silicona caliente lo voy a pegar en la base de las esponjas y ya tengo el árbol prácticamente terminado con pintura acrílica en color marrón voy a pintar los tapones porque parece realmente un tronco del árbol ahora voy a empezar a trabajar con el plato voy a utilizar unas luces de pilas que bueno podemos encontrar en cualquier bazar en cualquier sitio vamos a utilizar silicona caliente para pegar las luces primero le vamos a poner un poquito de silicona al plato ponemos las luces repartidas uniformemente en el contorno sin llegar justo al borde exterior ya tengo las luces pegadas y ahora voy a utilizar unos papelitos de hacer magdalenas yo tenía un montón de ellos en casa que no utilizaba y me ha parecido una idea estupenda poderlos utilizar hago esta doblez como estáis viendo para que se sujete en su lugar le pongo silicona caliente y voy a hacer un montón un montón de ellos para cubrir el contorno del plato me he dado cuenta que las luces se despegan muy fácilmente del plato así que sobre el cable le hago un cordón de silicona extra para que se sujeten ahora voy a pegar los papelitos de las magdalenas y es importante que primero pongamos cola blanca la repartimos bien sobre la superficie que vamos a utilizar para pegar los papeles y después vamos a poner silicona para hacer que se sujeten rápidamente en su lugar si no ponemos primero la cola blanca se despegan de una forma muy sencilla voy a hacer esto utilizando los papeles para rodear totalmente el contorno del plato cuando ya los tengo colocados que fijaros qué bonito queda con la luz por la parte de abajo le va a dar cuando está acabado un toque muy especial voy a pegar el arbolito y vamos a hacer lo mismo primero cola blanca y después silicona para hacer que se sujete fácilmente pero la cola blanca hará que perdure el pegado del arbolito si no se va a despegar muy fácilmente y ahora fijaros queda más genial vamos a utilizar espuma de afeitar que sea blanca vamos a poner bastante cantidad de espuma y después vamos a utilizar un poquito de harina de maíz de maicena para hacer una nieve artificial muy sencilla mezclamos la espuma de afeitar con la harina hasta que consigamos que en los dedos no se nos quede pegada a la espuma tenemos que conseguir que la espuma prácticamente desaparezca o sea que se junte y nos quede esto una especie de nieve artificial súper estupenda ya la tengo preparada y voy a rellenar el plato justo por encima de los cables para taparlos por completo y que no se vean cuando ya lo tengo así necesito también que el arbolito tenga ese toque también de nieve así que le voy a poner barniz en la superficie y voy a utilizar de nuevo la harina con la espuma o sea la nieve artificial para cubrirlo ahora voy a hacer una decoración para poner sobre la nieve voy a empezar utilizando un trozo de cartón de una caja de leche corto un rectángulo alargado de más o menos dos centímetros de ancho y voy cortando trozos la verdad es que no tomo ninguna medida lo voy haciendo pues según va surgiendo podemos hacerlo del tamaño que queramos pero yo os aconsejo que esto vaya que sea muy pequeñito porque va a ser un detalle que va a estar sobre la nieve artificial primero hago este rectángulo a ver lo voy a medir y os digo la medida ya lo he medido el trozo grande mide seis centímetros por tres de ancho y el pequeño cuatro por tres ahora voy a hacer un cilindro que voy a pegar en el que es más pequeño porque este rectángulo pequeño va a ir en vertical y el más grande va a ir en horizontal ahora voy a utilizar otro pequeño trocito de cartón para hacer un micro cilindro muy chiquitito que voy a pegar sobre el cilindro grande imagino que ahora ya veis lo que es es un pequeño tren un tren navideño para hacer que todo esto se fortalezca y que cuando lo pinte no se vean los contornos del cartón utilizo cola blanca y otra vez trocitos de esa vieja revista para cubrirlo por completo esperamos a que esté totalmente seco y le vamos a dar dos capas de pintura acrílica en color blanco ahora utilizo un color dorado y un pincel muy fino para hacerle algunas decoraciones algunas rayitas por aquí y por allá alguna ventana y también por ejemplo la punta de la chimenea pues dorada y otra cosa la parte de arriba de la cabina la pinto en dorado totalmente porque desde la parte superior vamos a ver ese oro tan bonito y queda espectacular vamos a decorarlo como más nos guste yo he decidido hacerlo así pero podéis hacerlo de mil formas a este simpático tren le faltan unas ruedas así que voy a utilizar el propio papel de las magdalenas o podemos utilizar un cristal o un papel de horno y vamos a descargar completamente la pistola de silicona dejarla secar y haremos estas bolitas tan graciosas me van a servir para dos cosas para hacer las ruedas del tren que las pego con silicona caliente y las pinto en dorado y como veis he hecho un montón de ellas también las voy a pintar y las voy a utilizar para decorar el arbolito les voy a pegar sobre el árbol fijándome en los trozos donde no está la espuma con la harina o sea la nieve artificial y voy pegando las bolitas he hecho una muy grande para la parte superior he dibujado este reino que vais a poder descargar gratuitamente en mi web lo pinto en dorado tanto por delante como por detrás le añado la palabra feliz navidad y utilizo otra vez tres bolitas de silicona en pintadas en dorado que pongo sobre las letras y sólo queda montarlo queda muy bonito con la luz encendida pero con la luz apagada queda espectacular como siempre os digo un besito muy fuerte y hasta el próximo tutorial